¡Buenos días amigos! ¿Qué tal? Después de nuestra desastrosa muerte que tuvimos en el episodio anterior, estamos comenzando nuevamente un nuevo episodio de Don't Stop. Vamos a intentar en este caso, otra vez, crear toda nuestra base, nuestra armadura, buscar un buen lugar y comenzar con toda esta aventura. Ya, bueno, la más guardia no la queremos escuchar, vamos de frente a la acción. Comenzamos con las flores, para crear nuestro gorrito, para que nuestra mente no baje tanto, nuestra salud mental, las comidas, lo primordial, las que hay que sacar, las que son las pajitas, para poder crear nuestras herramientas, los palitos, para crear nuestra pala, cualquier tipo de comida, lo que es maíz, ya sabemos que cuando cocinamos la cabeza la comida, nos alimenta más y también nos recupera más la vida. Flores, ya tenemos seis flores, podemos hacernos un paraguas, pero como no está lloviendo, vamos a juntar más para crear, en este caso, el primero, lo que es el gorro. Más palitos, a ver dónde estamos, dónde estamos, ya, vamos para abajo para ver, en este caso, esos nuevos árboles que hay, porque talando los nuevos árboles, recuerden que nos dan lo que es madera y lo que es un fruto. Cuando ustedes comiencen este juego, lo primordial, lo primordial, tienen que conseguir lo que son los pedernales, lo que son los palos, y hacerse un sombrero, que es con las flores. Y la paja, que también nos va a ayudar, en este caso, a crear fogatas, fogatas, o también, para caminar en la noche. Ya creo, tengo para hacer mi gorro, pero, vamos a ver, todavía estoy muy bien en lo que es la mente. Y, creamos este gorro, listo. Con esto, nos aseguramos de no bajar nuestra salud mental. Ya tenemos suficiente pedernal también. Por si acaso, vamos a juntar flores, si llueve, recuerden que este nuevo mundo para lloviendo. Comida necesaria. Ah, me había de decirles que lo que es la comida, nunca cocinen toda la comida. ¿Por qué? Porque la comida tiene un tipo de vigencia, se va malogrando. Mientras uno va recolectando más frutas, es como si se recuperara el ítem, se recuperara lo que es la comida. Nuevamente se vuelve a restaurar, ya no se malogra tanto. Entonces, cocinemos lo que es necesario más para nuestro estómago. Y lo dejamos ahí, lo demás. Y cuando ya queramos, lo vamos cocinando. Los conejos hasta ahora no aparecen. Hasta ahora no sé en qué estación estamos. En qué estación, primavera, otoño. Las tardes, ¿acaso más largas? Debe ser otoño entonces, supuestamente, ¿no? En verano, los días son más largos. En otoño, se hace más largo la tarde. Debe ser otoño. Invierno, no creo. Entonces significa que va a venir invierno. Tenemos que buscar los búfalos para quedarnos, en este caso, ropa abrigadora por invierno. Vamos a ver, estamos recolectando ahorita lo que es la comida. Siempre es necesario todos los palitos que se puedan recolectar, porque el crear armaduras, el crear fuego, todo eso siempre consume harto. Estos topos, todavía no sabemos qué hacer con ellos, me imagino. Pero lo que sí hemos visto en el video anterior es que se paran comiendo lo que son los pedernales y la piedra. Hay un agujero de gusano, pero todavía no vamos a entrar. Vamos a ver por acá qué hay. ¿Ven el mar? Bueno, el mar es como una especie de... Es distinta, ¿no? La... Pero es alegría, como dicen de... Es un juego que no tiene gun gráficos, pero el hecho que uno para recolectando cosas, saber que si uno muere, pierde todo como lo perdimos anteriormente, lo hace un juego adictivo en sí, a largo tiempo. No hay nada por acá, un camino. Bueno, los caminos son... A veces llevan a pueblos, pueblos de cerdos, de lo que son algunos muertos. Como ya es tarde, vamos a comenzar a lo que es recolectar nuestra madera para hacer nuestra jugada. Recuerden que estos árboles grandes nos dan tres de madera. Los árboles chiquititos, como los que estamos ahí, hemos pasado, nos dan uno o más y los medianos nos dan dos. Dos de preferencia siempre hay que cortar los grandes. El tiempo de cortar siempre es el mismo, o sea, el desgaste de lo que es nuestra hacha siempre va a ser lo mismo. No importa si es grande o chico. Entonces por eso de preferencia hay que cortar los grandes. No hay nada por acá. Esta semilla nos ha salido un poco más espacio abierto, pero no se ve mucho lo que es monstruos, más plantas. Una casa de cerdo, esa casa de cerdo quizás la podamos derribar otro día. Le sacamos madera, la piel de chancho, para hacer un casco para poder luchar con los perros o monstruos que vengan. Este camino solamente da la vuelta, por lo que veo. Vamos a hacernos rápidamente una antorcha, porque está a punto de oscurecer. Para no perder el tiempo, no hacer nada en la noche, vamos de frente a lo que es ver todo el mapa. Nada por acá. Ya cuando tengamos una antorcha de telaraña vamos a capturarnos todas esas luciérganas, para poder iluminar más nuestro camino, nuestra casa que hagamos. Lo que es el carbón lo conseguimos quemando estas maderas, estos árboles. Pero por el momento no me interesa tener carbón, solamente lo he quemado para dar mayor iluminación, para poder ver más el mapa. Estamos entonces en otoño, porque se produce este frío. No nos pegamos tanto. Porque nuestra vía va. Nos vamos quemando. Sigamos. Sigamos, sigamos. Vamos a ver a dónde nos lleva este agujero de buceano. Me acuerdo que los agujeros son como teletransportadoras, que nos muestran a distintas partes del mapa. A ver dónde nos ha mandado. Buena distancia. Todo está este arbolito. Este arbolito me gusta, porque nos da, aparte de madera, nos da este fruto. Que nos sirve como comida, que nos sirve como comida, no nos alimenta mucho. Y listo. 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 Tenemos nuestro paraguas, pero no lo podemos usar, ya que nos quedaríamos en la oscuridad. Y ahora sí, paraguas. A ver, vamos a cortar. Bueno, tengo dos hachas de decir que no doy cuenta, pero no importa. Al fin y al cabo, es igual se acaba. Cuando vayamos evolucionando, vamos a poder obtener lo que son hachas de oro. Pero esto ya va a ser, si encontramos al rey cerdo, y con el rey cerdo les damos lo que son objetos, regalos, lo que son juguetes, y el rey cerdo nos va a dar oro. Miren, esto es lo bueno, que estos árboles nos dan estas piñas, que nos alimentan un poco. Vamos a ver, por donde vamos, por donde vamos, vamos, por acá. Hay otra casita de cerdo, miren. Estos cerditos, les dije la vez pasada, que nos pueden ayudar mucho. Podemos que los defiendan, lo que son ataques de monstruos. Podemos usarlos como compañeros para cortar todas las maderas. Pero para esto necesitamos lo que es la carne de demonio, que lo vimos la vez pasada. Pero esta vez vamos a conseguirla, y vamos a poder hacernos amigos de estos cerdos para poder, en este caso, talar más rápido los árboles. No sé si se podrá también usarlos para picar, no lo he probado, no me acuerdo, pero vamos a intentarlo también en este episodio. Acá hay un caballo. No, no se hace nada, que raro. A ver, no, bueno, se está durmiendo nada más, sigamos. Y ese estatus lo vamos a destruir para poder sacar, no me acuerdo cómo se llama este mineral que nos da, pero nos crea una mejor armadura. La armadura de paja lo probamos, nos defiende mucho. La armadura de madera, que sí nos defiende. Y ahí viene esta armadura con ese material como granito. Bueno, encontramos el pueblo de cerdo. Acá está el rey cerdo. Supongo, no es un cerdo, debe estar apestando un poquito. Ya, vamos a ver dónde creamos este hogar acá. Recuerden, no podemos crearlo también tan cerca, porque en luna llena estos cerdos se transforman en cerdos lobo. Cerdos hombres lobo. Bueno, creo que acá puede ser, tenemos piedra. Arriba está lo que son los pantanos. Tenemos una caverna. Esa piedra media deforme. Si la rompemos genera una cueva. Acá están los hombres sapos. ¿Saben cómo nace un hombre sapo? Nace de un pez y un sapo. El amorío de un pez y un sapo. Ahora, ¿cómo lo hacen? No tengo ni idea. Pero, en serio, cuando lo matamos, ¿sale un pez? ¿O salen las piernas de un sapo? Ya lo voy a cometer de mismo edad. Le morí nuevamente con esos tentáculos. Sí, Wilson. Lo malo de esta nueva versión es pura agua. Creo que sí. Vamos a hacer nuestra base por acá. No hay mucho... Aunque me gustaría mucho estas abejas como la última vez. Las abejas no distinguen en nada. Atacan todo. Entonces, cualquier monstruo, no importa el poder que tenga, les ataca. Son muy eficaces porque cuando te pica, te pica. No te deja moverse. Vamos a ver, a ver qué hay por acá. Creo que habría intentado craftear lo que es oponer el mod de ver todo el mapa. Para no estar investigando así, perder el tiempo investigando. Pero bueno. Digamos que este es algo más realista. Así no sabemos dónde están las cosas. Hay regulares casas. Tenemos el ahí cerdo. Acá hay una flor. Ya saben, cuando nos acercamos, bajamos esta vía en el círculo. Acá hay otro agujero. Otra cueva. Que más adelante lo vamos a investigar. Acá tenemos más valles. Ya pasamos por ahí. Y vamos a sacar oro. Para crear nuestra primera máquina científica. Y poder comenzar a crear nuestra base. Pregunto si que va a ir picando ahí esos topos. Se acercan, se lo comerán todo. Todo lo que se va a caer en el piso, supongo. Vamos a cortar un poco de madera para comenzar a crear nuestro fuego. Lo bueno es que tenemos dos hachos, así que vamos a aguantar acá. Muchas gracias, no tenemos espacio. Aquí puedo botar. Ya bueno, no importa. Dediquémonos. Vamos a plantarlo para que otro día. Bueno, para que crezca. He visto los avances que estos árboles generan un monstruo también. No sé en qué momento aparecerá. Si fuera igual que los ens que les indiqué. Bueno, eso me imagino que aparecerá más adelante, a partir del décimo día. Que ya son los donde comienzan a atacarnos todos los monstruos. Tampoco sé en qué momento aparecerá el super gigante. Después, el gigante y después el bebé gigante de todo. Vemos los pinos, que no necesitamos ahorita sembrar. Como dije, no quiero gastar lo que son mis maderitas. Voy a sembrar, en este caso, estos árboles. Nos aprovecha, nos da madera y nos da fruto. Ya está. Ya tenemos investigado toda esta parte. Ya sabemos dónde va a ser nuestra base, aparte de arriba. Cerca del rey cerdo, así conseguimos nuestras cosas y le damos. También lo que es la carne de demonio, lo podemos secar. No sé si ustedes conocerán lo que es el charqui. El charqui es carne seca. Acá en Perú lo dicen el charqui en la selva. ¿La selva es la sierra? Uh, me olvidé. Topos. Topos en la noche. También quiero cazarlos, a ver qué nos da el topo. ¿Cómo podemos hacer una trampa de topos? No tengo idea. Las vallas, todas salen mojadas. Después de la lluvia. Bueno, esta la hace un poco más realista. Acá hay un avispero. Creo que en invierno... Se apagó nuestro fuego, pero como habíamos creado otro, no hay problema. Otro agujero. ¡Epa! Hay otra base. Hay esos... Esos alfiles, caballos. Acá tenemos suficiente para sacar oro. Vamos a sacar más oro para crear nuestras máquinas. A ver qué hay por acá, qué hay por acá. Acá están los caballos. Están las columnas. Está el dinosauronte, que lo podemos usar... ...para que comience a destruir esto. No se apagamos mucho. No, no se apagamos mucho. A ver, para acá, ven para acá. Qué bien. Este caballito vamos a tener que nos molestar. Ven por acá. bien este hielo todavía no sé para qué usarlo ya lo veremos más adelante ya está ya tenemos lo que son el oro y ya sabemos también por qué temblaba la tierra la tierra tiembla porque esta cosa este lechon osoronte comienza a saltar para sacar más hierba la hiera podemos crear también camas podemos crear nuestro muro de hierba pero no aconsejo porque si le caiga un rayo al muro de hierba todo se quema las abejas nada por acá nos ha tocado una semilla no tan buena esta vez son espacios más abiertos listo llegamos a nuestra futura base vamos a crear nuestra hoguera principal así lo podemos recargar no más vamos a crear nuestra máquina científica un poquito lejos de la hoguera y a ver a ver si podemos crear las cosas a ver a ver a ver una por acá a ver a ver a ver una mochila para juntar más cosas hasta ahora no hemos encontrado nuestra mascota pero ya lo vamos a ver este es este muro de hierba que les dije vamos a aprender a hacer cuerda a hacer madera y a hacer piedra recuerden que todo lo que aprendemos ya no se nos olvida ya no se nos olvida vamos a crear ahora nuestra segunda máquina tecnológica para poder crear nuestras armaduras la lanza, todavía no la lanza falta más madera falta más madera falta más madera para crear nuestra armadura de madera ya hemos visto que la armadura de paja es muy débil este es nuestro rollo de paja nos permite dormir lo que les mencionaba cuando nuestra mente está muy baja nos permite dormir lo malo es que nos quita mucho de lo que es el estómago entonces tenemos que tener regular cantidad de comida almacenada hay que apretar en lo que es papiro nos falta uno o más le vamos a sacar de una vez estos todavía no me los quiero enfrentar sin armadura y acá tenemos ya carne de demonio y lo que es una piel de estos tentáculos que salen ya tenemos dos carnes de demonio con esto ya vamos a irnos a los cernos para que nos ayuden a sacar más madera que nos falta los tentáculos ojalá nos sirva cuando vengan los monstruos a atacarnos me encantaría nuevamente encontrarnos esa base de full tentáculos que nos terminó matando en el episodio anterior es de noche pero no salen las moscas que será depende a lo que está lloviendo quizás a ver arañas cuidado que se maten entre ellas no cuidado con los tentáculos listo ahí está ahí carne de demonio esta es la carne de demonio una dos corre corre una más una más entre ellas ya está ya tenemos cinco carnes de demonio si había moscas o sea no dependía eso que llueve o no lleve suave suave acá salgamos de estas dos otra chita carne de demonio ah ah es que hemos de coger esa espina de tentáculo por qué por qué esta espina de tentáculo es más fuerte que la que la lanza que creamos miren acá hay cole 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 tenemos ya una telaraña y abajo he visto un cráneo 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 qué es eso nunca he visto cráneo de Witzler 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 ah el personaje araña recuerda que les mencioné en el primer episodio los personajes nuevos que hay este es el cráneo de él que podría llamarlo bueno eso ya lo averiguaremos más adelante sigamos vamos buscando buscando nuestra vida ha bajado a la mitad solamente por cuántos golpes fueron tres cuatro golpes necesitamos si o si nuestra armadura porque si no nos van a matar en el momento ya está caramba ya está vamos a recuperarnos si comemos de frente no nos va a ayudar a lo que es la vida pero si lo cocinamos miren brilla lo que es el estómago y brilla nuestra vida una madera más está muy oscuro listo aprendamos entonces tenemos nuestro primer objeto esto solamente lo vamos a prender por simple tenerlo nada más falta la armadura esto todavía no el instrumental está muy bien falta madera más cuerda esto no lo necesitamos no sé si dejarlo este en el piso quizá que desaparece mejor no solo hay que llevarlo ahora eso tampoco ya vamos a contratar a contratar a los cerdos a ver cerdito cerdito ven para acá ya está vamos a dar una carne ve ahora nos consideran su amigo y nos siguen necesitamos uno más calla si le damos mucha carne de demonio una vez me he dado cuenta que sin necesidad de luna llena se transforman en en los hombres en los hombres cerdo hombres lobos cerdo miren lo único que tenemos que hacer es los otros cortar y ellos también nos siguen comienzan a cortar ellos no distinguen si es grande chico nada comienzan a cortar todo ahora si nos ha alejado mucho se viene con nosotros así que bien hay que tener harta madera cerca ya vengamos acá listo listo comien esto es lo que nos ayuda nos ayuda a no gastarnos tanto nuestras herramientas y a cortar más rápido si había un bosque bien entupido hasta con unos 5 cerdos nos delivamos todo el bosque como dije quiero probar si quiero probar si también funciona para la piedra podemos llevarlo a lo que es la cantera que vimos en la parte de abajo y comenzar a delivar todas las piedras y hacernos toda una ciudad de pura piedra así si llueve o cae rayo no nos importa los chiquitos solamente dan uno de madera se me comió la fruta la piña siquiera puedo dejarlo vamos a recoger entonces antes que se comience a comer con un toque ellos ya solito comienzan a hacer su trabajo todas las maderas cerca que hayan van a comenzar a atalarlo estamos entropando ah algo más que acaban de dar cuenta miren los cerdos comienzan a correr por todos lados como locos ¿por qué? porque estos animales tienen miedo a la oscuridad por eso tienen sus casitas con luces entonces para poderlos seguir guiando se necesita luz miren con esta luz comienzan a seguirnos se acaba y comienza nuevamente loco entonces hay que crearnos una pequeña jugatita y todos van a venir acá listo ya y sigamos ah bueno no quieren trabajar en la oscuridad en la noche nos ayudan mucho acá y eso que fue? ay! es un talar que cosa es esta monstruo ay! mátenlo 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 cerdos de mierda les mátenlo a ver no hacen caso solamente matan a los chiquitos pero el grande porque no me lo dejan a mi pero no tengo armadura ni tengo arma el lane no mira mira lo que sea he pasado para que se mueran todos por un lado tenemos carne y vamos a tener lo que es su pieza de cerdo que nos va a permitir hacer hacer lo que es nuestra armadura a ver, colgamos, colgamos, vamos a salvar la carne y... cole, 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 salta la carne ya, una carne, aaah, no, ya me voy, me voy, me voy ya fue, no importa que quede esa carne ahí, pero no tengo nada de vida no quiero volver a morir a través para comenzar, ya sería el colmo ya recolectamos lo que hemos dejado acá tirado estoy viendo ahorita el inventario, miren el hielo, el hielo se malogra sería algo raro, ¿no? que se malogre el hielo necesito recuperarme la salud a ver, vamos a echar un poco de leña al fuego con madera al fuego nada más vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hago? ya, armamos nuestra armadura para defendernos un poco más cocinemos nuestra carne de cerdo para recuperar la salud tengo siete ya cocinemos todos los posibles para recuperarnos la salud, que con un golpe moríamos como saben, las flores nos recuperan también la salud vamos a hacernos un baúl para guardar las cosas que no necesitamos ya, la dejamos acá, para que no nos estorbe futuramente y guardemos este hielo, que quiero ver que se transforma nuestra primera piel de cerdo esto tampoco no necesitamos, no nos sirve, no hay necesidad de guardarle nuestra cabeza la telaraña el papel que más, que más nada más creo 13 14 solamente nos recupera una esta comida ya, pero algo es algo que más, que más a ver la carne de molla no, mejor no no, no la cocino nuestra materia está bajando ya, una leña más, porque ya no veo necesitamos recuperar nuestra saludablemente todo lo posible a ver pala no no, la pala por gusto vamos a crear ahorita pero no importa, para prender ahí ya está a ver, a ver, a ver, que podemos crear, que podemos crear creo que nuestra primera arma para defendernos ya de cualquier ataque y sigamos, 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 a ver ya, muy bien amigos, creo que por esto va a ser todo y nos vamos a ver en nuestro próximo episodio como levantamos nuestra vida bye, cuídense que nos vemos en el próximo episodio